Mira esto, un cliente me llama que le venga a hacer un trabajo Y que ¿cuánto le cobro por pintar cuatro paredes? Y me dijo, Wilson, ya le puse la primera mano Ya le puse la primera capa de pintura Me vas a cobrar un poquito menos, ¿va? Pero mira esto Y ahora para quitar esa pintura ¿Ves? En vez de hacerme más corto el trabajo Le hubiera salido más barato si me lo hubiera dado a mí desde el comienzo Que yo lo hiciera Ahora le va a salir más caro Porque chequea, quitar esa pintura de ahí No es cosa, no es cosa fácil Eso no es cosa fácil, eso estaba lleno de pintura también Entonces ya te das cuenta Mira el marco, como está Chequea el marco Entonces es más caro Quitar esa pintura es más costoso Que pintar el room, que pintar el cuarto Entonces ya lo que ruido es más que os vas a traer